hola amigos hola amigas el día de hoy les quiero compartir una mazamorra de quinoa en este caso he puesto una taza de quinoa bien lavada vainilla la esencia de vainilla un sobrecito de anís filtrante dos cucharadas de azúcar una cucharada de canela molida y una taza de leche en este caso yo voy a utilizar esta leche deslactosada vamos a ver empezamos acá tengo mi olla que ya está hirviendo voy a agregarle la quinoa la quinoa que está lavada bien ahora enseguida he hecho los dos cucharadas de azúcar y enseguida la cucharadita de canela y mi faltable saco las tiritas de canela y los pongo doy una vueltecita para juntar todo y dejo hervir por lo menos 20 a 30 minutos dependiendo la quinoa lo dejamos tapamos y esperamos bueno amigas vemos amigos que la quinoa ya está cocida vemos el círculo que se forma después de la cocción vamos a echarle un poquito de vainilla para que tenga sabor le damos vuelta y en eso vamos a echarle la leche en este caso es la leche deslactosada vamos a dar uno y lo apagamos el tip que le quiero decir a ustedes tanto en cuáquer o en otras preparaciones ya sea a veces en la sopa que agregamos leche es cuando el fuego está apagado para que no se vayan sus propiedades ahora si lo he licuado la preparación miren que textura tan bonita y deliciosa ahora lo vamos a acompañar con una hojita de hierbabuena para que se vea mejor una presentación acá tengo dos servidos más ustedes dirán que es ese chiquito este pequeño ha sido para mi engreído para mi hijo que le gusta el una mazamorra pero con pera bueno amigos amigas esta presentación para la tarde para una nochecita una media tarde es fuente alta en energía le dejo aquí y les invito siempre a suscribirse hasta una próxima oportunidad y y y y y y y